Ya tengo varios videos en mi canal que hablan sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Este es un libro que le recomiendo a cualquiera que se quiera meter en este mundo de la productividad personal y que quiera ser un poquito más activo y proactivo con su vida. Sin embargo, en este video en particular, quiero que sea un video muy rápido, que si todavía no te quieres aventar a leer el libro, o todavía no lo has leído, o tal vez no quieres ver un video tan largo, quiero que sea un repaso rápido sobre los 7 hábitos. Así que, ¡comencemos! Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge. Y en este canal platicamos sobre productividad y cómo utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Si estos son temas que te pueden interesar, considera suscribirte. Me ayudas mucho a seguir produciendo este tipo de videos. Hábito número uno, sé proactivo. La proactividad simplemente significa tomar responsabilidad de tu vida. Aquellos que piensan proactivamente, tendemos, o aquellos que pensamos proactivamente, tendemos a enfocar nuestros esfuerzos en algo que podemos hacer algo. Nosotros pensamos en términos de yo puedo, yo quiero, yo necesito, yo voy a hacer. Ser proactivo significa aventarse, significa no esperar a que las cosas sucedan y mejor hacer que te sucedan. Eso no significa que vas a tomar siempre la vida del llanero solitario y todo lo vas a hacer tú solo. No, pero tú eres la persona que va a estar atrás intentando que las cosas pasen. Si puedes solo, perfecto. Si no puedes solo, motivarás a tu equipo, motivarás a las personas correctas o estarás atrás de ellas. Pero ser proactivo es, aviéntate, hazlo. No esperes que alguien más lo haga por ti. No esperes que las cosas pasen solamente porque quieras que pasen. Intenta y busca que las cosas sucedan. Ábito número dos. Empieza con el fin en la mente. Quieres ser proactivo y quieres hacer que las cosas pasen. Ahora, ¿qué es lo que quieres que pase cuando hagas algo? No solamente es hacer por hacer, ¿no? Empezar con el fin en la mente. Llegar a una reunión, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es lo que quiero lograr en esta reunión? Una, cuando yo me paro en las maneras a correr, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Solamente me paro a correr porque me paro a correr o porque mi objetivo es ser una persona saludable? ¿No? Mi objetivo es ser una persona disciplinada. ¿Cuál es el objetivo final y qué es lo que puedes hacer para alcanzarlo? Esto lo puedes hacer desde las cosas más macro. Tener un guay personal, que también ya tengo un video en el canal sobre Start With The Wipe, ¿no? Para poder dirigir el curso de tu vida. O puede ser tan simple como, oye, ¿por qué voy a comer esto? ¿Por qué estoy en mi celular jugando? ¿Por qué estoy aprendiendo un idioma? ¿Por qué estoy haciendo o quiero llegar a esta reunión? Empieza con el fin en la mente. Cada cosa que hagas, intenta saber antes de empezar hacia dónde quieres llegar. Hábito número tres. Primero lo primero. En COVID dice que poner primero lo primero significa vivir e impulsar tu vida por los principios que tú valoras. No por las agendas y las fuerzas que están a tu alrededor. Entonces, poner primero lo primero significa estar muy consciente, ser muy intencional con tus acciones. Vuelvo al ejemplo del celular. ¿Cuántas veces no te has quedado en tu teléfono scrolleando Instagram o TikTok durante horas sin darte cuenta que tal vez había otra cosa más importante que hacer? A ver, no estoy diciendo que la persona productiva nunca lo hace. Yo ahorita estuve procrastinando antes de hacer este video, scrolleando un ratito en Instagram. Pero yo sabía que tenía que hacer este video y me di ocho minutos, diez minutos, puse un cronómetro en mi celular para relajarme un poquito antes de tener que hablar en público, hablar en este caso a la cámara. Poner lo primero en la mente nos permite acceder a aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros. Hábito número cuatro, piensa en el ganar-ganar. Poner tu atención más en la colaboración y menos en la competición. Hay un documental hermoso que se llama IAM, que lo puedes encontrar en iTunes. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link. En donde dice que estamos viviendo una vida, estamos viviendo un mundo en el cual la supervivencia de las especies de Darwin es algo que se implanta en nosotros desde chiquitos. La supervivencia del más fuerte, la supervivencia, el combate, la competencia, etc. Pero en el documental dice que si tú lees el libro, yo no he leído el libro de la supervivencia de las especies, dice que Darwin menciona The Survival of the Fittest dos veces y menciona la palabra amor 76 veces. Entonces, haz las cosas con amor, piensa en el ganar-ganar, piensa en la colaboración, piensa en cómo podemos respetar al prójimo, a lo otro que estamos haciendo, a la otra parte. Cuando tomas el tiempo de ver aquellas cosas que benefician a ambas partes, demuestras respeto, madurez, integridad, confianza. Y entonces, las cosas que hagas te van a salir mejor, porque estás pensando en el beneficio de todos, no solamente en ti. Hábito número 5. Busca primero entender, luego ser entendido. Este es un hábito que a mí me ha costado muchísimo trabajo últimamente. Creo que como líder es uno de los hábitos, todos son importantes, definitivamente todos son importantes, pero como líder es uno de los que más tienes que tener en mente. La comunicación, específicamente escuchar, saber escuchar, es la base de este hábito. Y cuando eres líder, te mueves en un mundo de la escucha, de la escucha activa. No solamente vas por la vida oyendo los chismes, sino realmente escuchando y entendiendo antes de que a ti te entiendan. Creo que vivimos nuestra vida muchas veces intentando o escuchando con la intención de responder. Y a veces tenemos que escuchar con la intención de entender, entender el porqué, entender las razones, entender de dónde viene, entender cuáles son las acciones que han llevado a esta persona a comportarse de la manera en la que se comportó, la que sea. Y una vez que entendemos eso, realmente tenemos las armas para podarnos entonces darnos a entender. Y como te digo, creo que este hábito en el liderazgo es base. Hábito número seis, crea sinergias. La sinergia se refiere a trabajo en equipo. Tómate el tiempo para aceptar las diferencias de otras personas. Creo que lo conecto mucho con los hábitos que platicamos hace un segundo. Comprender para ser comprendido y piensa en el ganar-ganar. Realmente tómate el tiempo para entender las diferencias de otras personas y utiliza ese entendimiento para poder construir verdaderamente un equipo. Tengo un video en el canal que habla sobre la formación de equipos de trabajo. Igual te lo dejo aquí arriba en la descripción. Y en él te explico que un equipo es aquel, es aquel organización, es aquel grupo de personas en donde el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, si tú puedes realmente comprender a las personas, realmente pensar en el ganar-ganar, pues justamente cuando te unas con otras personas para un objetivo en común, el todo va a ser mayor a la suma de sus partes. Hábito número 7. Afira la sierra. Sharpen the sub en inglés, ¿no? Esto es algo que creo que muchas veces lo dejamos al lado. Tienes que tomarte el tiempo de estar bien tú, de estar bien tú con tu cuerpo. Muchas veces creemos que el hecho de estar demasiado ocupados lleva una mayor prioridad que nosotros mismos, ¿no? No sabes cuántas veces he visto a gente en los peores momentos de sus vidas donde tienen mucha presión en el trabajo, tal vez tienen cargas financieras o personales, etc. ¿Y qué hacen? Se vuelcan en la chamba y trabajan 18 horas al día y no se dan tiempo de comer bien, de dormir bien, de hacer ejercicio. Yo siempre he pensado que en los momentos de mayores crisis es cuando más tienes que cuidar a tu cuerpo, porque al final del día una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Tú vas a trabajar al nivel que tu cuerpo te lo permita. Entonces, creo, para mí este hábito se resume en esta frase de pensar que estás muy ocupado como para cuidarte a ti mismo, es como pensar que no tienes tiempo de ir a echar gasolina por estar ocupado manejando. Te tienes que hacer el tiempo, te tienes que hacer el tiempo, te tienes que levantar tal vez más temprano, leer un libro, distraerte, meditar. Estoy preparando un video sobre las ventajas de la meditación, hacer ejercicio. Definitivamente, si estás en crisis no vas a hacer las dos horas de gimnasio que normalmente haces, pero haz 20 minutos de correr, hacer sentadillas, hacer burpees en la casa. Come bien, muchas veces. Tengo mucho trabajo, entonces pido pizza y pido tacos y pido cualquier cosa que venga con tal de comer y seguir trabajando. A ver, sí, entiendo, entiendo la presión, pero tal vez si vas a pedir tacos, pide bistec y tal vez te los comes sin tortilla, ¿no? Tienes que cuidar tu alimentación. Si justamente tienes mucho trabajo, te tienes que sentir bien, tienes que sentirte bien con tu cuerpo. Entonces, para mí este hábito, el hábito 7, es uno de los más importantes, es uno de los más más importantes porque creo que, como te decía hace un segundo, en los momentos de verdadera crisis, es cuando más lo hacemos un lado y al contrario, es cuando más lo necesitamos. Es que no tengo dinero, no tengo dinero, entonces voy a dejar la psicóloga. No, no dejes la psicóloga. Si ahorita no tienes dinero, es justamente esos momentos donde vas a tener mucho estrés, mucha presión y tal vez seguir en terapia es justamente lo que te va a ayudar a poder estar mejor contigo mismo y entonces poder trabajar mejor y entonces salir de las presiones de dinero. Yo sé que a veces no se puede, yo sé que a veces es muy, muy, muy difícil, pero si vas a tener que dejar la psicóloga por la razón que sea, pues entonces come bien y si vas a tener que dejar de comer bien por la razón que sea, haz ejercicio, ¿no? Y si vas a dejar de hacer ejercicio por la razón que sea, entonces medita. En la noche, antes de dormir, tómate los últimos 15 minutos del día y haz una meditación para dormir, ¿no? Intenta cuidarte. Tu cuerpo es tu vehículo. Mientras mejor esté ese vehículo, mejor vas a estar en el camino. Como te dije, intenté que este video fuera muy, muy rápido y darte un repaso o mi visión sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que te recomiendo ampliamente. Entonces, aquí abajo te voy a dejar también un link hacia él en Amazon. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Déjame en los comentarios qué otras opiniones tienes sobre este libro. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego. ¡Gracias!